La cola. ¿La cola? ¿Por qué tuvo que hacer mucha cola? Claro que sí, para poder comprar muchas veces, porque dieron la tarjeta como si nada. Mucha cola, la gente hace mucha cola por la madrugada, para tener las cosas que traen a los mercados. ¿Usted es la madre? Esa es mi mamá, yo soy la mayor. La miseria que tenemos. ¿Por qué? Porque sí. Jamás hubiera imaginado que estos testimonios causarían tanta conmoción. La Habana entraba en su primera fase y salía a preguntarle a sus habitantes cómo les había ido en esta cuarentena. Todo es que sea, toda la secuela. Ustedes saben que siempre les he permitido a todos los seguidores del canal que entre video y video me sigan por todas mis redes sociales y que me pregunten lo que ustedes quieran para ser lo que somos hoy, amigos. Muchos habían expresado en los comentarios por YouTube lo preocupados que habían quedado con las palabras de todos los entrevistados, en especial con los testimonios de las abuelitas. Yo no las conocía, ni sabía tan siquiera sus nombres, ni dónde vivían. Pero la buena voluntad de un seguidor y su preocupación constante me conllevó a este reencuentro, esta vez para ayudarlas o al menos hacerlas felices por un ratico. Pero creí en él, pues me dejó saber que no quería divulgación de su nombre y que solo deseaba contribuir desde el anonimato. Y de eso se trata este testimonio, no de lo que se dejó materialmente, sino de la alegría que dejamos de manera permanente. ¡Qué vuelta mi gente! Bienvenidos a mi canal de YouTube, que es también tu canal. Si no me conoces, mi nombre es Juan Carlos, pero mis amigos me dicen Juanca, y esto es Vámonos con Juanca. Más humanos entre cubanos. Enseguida divulgué en todas mis redes sociales la necesidad de encontrarla, y los seguidores me ayudaron a ubicarla inmediatamente. Convoqué para este hermoso sueño y empeño a la Diabla, que en esta ocasión le diremos la Santa. ¿Cómo se llaman ellas? Ramón y Magalí. Ramón y Magalí. ¿Dónde escriben ellas? ¿Dónde es la madre y otra es la hija? ¿En qué piso es? ¿Eh? ¿En qué piso es? Ahí, en el único piso. En el único piso. Ah, en un solo piso. Ya. Bueno, de la televisión no. Un canal de YouTube que yo tengo. Ah, está bien, gracias. Bueno, algunas palabras que usted quiera decirle a los seguidores del canal. Muy agradecido de ustedes. Muy bonito que eres. Yo o los seguidores del canal. Es muy lindo, muy decento. Oye, pero qué suerte he tenido yo, o la tercera edad. La otra señora también se me dio. Muy decenta la tercera edad. Desde que él me dio. Que se me dio. Que ella no sale de casa. Hace tres meses que yo no salgo. Sí, ya. Usted me lo había dicho, yo lo puse ahí en el video. En el video usted me lo había dicho, me lo había dicho. Y entonces... Lo que los vecinos me quieren mucho y tú me ves que me llaman y va. Y digo, no, yo no voy a joder. ¿Cuál es su nombre? Ramona Sánchez. Ramona Sánchez. Y... Magaly Sánchez Navarro. Magaly Sánchez Navarro. Y entonces, bueno, los seguidores del canal quisieron hacer una pequeñita donación para todas las abuelitas que ese día entrevistamos. Y en representación de ellos venimos. Que es fundamentalmente para ustedes dos. Para que... Una cosita para que ustedes... Tú me caíste lo más bien. Yo creí que tú eres el cangelo. Oye, ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú pensabas que yo era Yuma? Que tú eres el de otro. Entonces, entonces tú lo que estabas era jineteando. No, le digo. No, le digo. No, no. Quiero, pienso que debemos ayudarla. Mira, mira la foto. Mira la foto. Mire bien. ¿Es su mamá? A ver. La señora que estoy buscando es su mamá. ¿Ella se llama Esperanza? No, es Yuma. ¿Cómo se llama? Mira mi mamá. Mira esta cara. Y mira mi mamá para que tú veas si no nos parece. ¡A la 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 le 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 le! ¡Rumba, rumba, rumba! ¿Estás hundiendo? Sí, ya la de la que no me hundí. ¿Leguma? ¿Abuelita? ¿Leguma? Sí. Mira, decí tú, como conoces mucho, esto de boca. ¿Tienes visita? ¿Qué visita? ¿Cómo anda? ¿Cómo está, abuelita? A ver, póngase bonita para que podamos hablar con usted. ¿Usted se acuerda de mí? Más o menos. ¿Más o menos? ¿No se acuerda de un viaje, yo le hice a usted una entrevista en la calle, que usted se había encontrado una lámpara, creo que se encontró una lámpara? ¿Una lámpara? ¿Una lámpara de 40? Sí, una lámpara de 40. Ella, yo la encontré, me llamó la atención y le pregunté, abuelita, ¿por qué usted tiene eso en las manos? Y dice, no, la recogí para ver si la puedo recuperar. ¿Ya se acuerda, abuelita? ¿No se acuerda todavía? Bueno, no importa. Mira, abuela, nosotros estamos aquí hoy porque la entrevista que usted me dio lo vieron miles de personas. Y las personas se conmocionaron con sus palabras. Y entonces, bueno, nosotros hemos venido hoy de manera muy modesta. Nosotros, nosotros hemos venido hoy de manera muy modesta en nombre de los seguidores del canal a brindarle con mucho sentimiento una pequeña ayuda para que en esta época, bueno, usted también esté más tranquila, no tenga que estar haciendo cola. ¿Ha seguido haciendo cola? Todo lo que te vas a hacer. ¿Toda la cola? Todo lo que te vas a hacer. No es fácil. La veo muy contenta hoy. No, tú nunca me la agarraba. No. Nunca. ¿Siempre está contenta? Siempre. ¿Y cuántos años usted tiene, abuela? 86. ¿86 años ya? 86 años y la boca de la martilla. ¿Y por qué usted dice que hay ese milagro? ¿Eh? Mire, esto es una cosa de milagro. Para que usted vea que los milagros también lo hacen los vivos, las personas. Hay personas buenas también que tienen buen corazón. Sí. Yo también soy buena. Sí, ¿cómo no? Yo he sido muy buena como yo. Hay que puedo ayudar, ayudo. Yo me voy a decir con esas palpandillas. Hay que poder ayudar, ayudo, ayudo. Así. ¿Entonces se ha sentido contenta con la pequeña ayuda, abuela? Encantada la vida. ¿Se ha sentido contenta? Porque esa es la intención, el objetivo. Eso es la maravilla. Entonces mándale un mensaje a todas las personas que se han conmovido con usted y que ya le tienen mucho cariño y respeto. Encantada la vida. Me alegro muchísimo. Me alegra. Me alegra. Encantada. No, me mataste. ¿Por qué tú no me dices que ibas a venir para ponerme más? Pero voy a volver a venir. Y cuando vuelva a venir le voy a avisar para que se ponga bonita y la vean más bonita todavía. Ay, bueno, que me duele. ¿No, yo? Ay, sí, cómo no. Le prometo eso. Le voy a avisar con tiempo. Ya veo que usted tiene teléfono aquí. Le voy a avisar para que se ponga más bonita. No, sí, cómo no. Aquí tienes tu casa. No teléfonos. Cualquier cosa que tú necesites, que usted me alcance, yo te resuelvo. Está bien, muchas gracias. Para que el checos, sin pena ninguna. Así que usted se enamoró de mi abuela. No, 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 no. No hacía falta hacer de esto un show, ni hablar de lo que nunca se ha hecho y de lo que todos sabemos. Lo importante está aquí, en haberlas hecho feliz. No fue ni premeditado, ni planificado. Simplemente nació. Es la primera vez que hago este tipo de video y no quería que la información te llegara a los ojos, sino que te tocara el corazón. Nos vemos. Los quiero. Vámonos con Juanca. Adiós. Vámonos con Juanca. Es sucedente.